Ana Obregón y Alessandro Lecchio han abandonado Barcelona después de vivir uno de los momentos más crueles y duros de sus vidas. La actriz y el colaborador televisivo han tenido que decir adiós a su hijo Alex, una terrible pérdida que se producía este pasado 13 de mayo. Cabiz baja y con la voz rota de dolor, Ana Obregón ha agradecido las muestras de cariño y el pésame que ha recibido. Lo sentimos mucho, Ana. Lo sentimos mucho ánimo y mucha fuerza. Buen viaje y llevar cuidado. Alex Lecchio fallecía en la ciudad condal tras dos años de intensa lucha contra el cáncer que le fue diagnosticado en 2018. Un final de lo más duro para una larga batalla contra la enfermedad, en la que siempre ha contado con el cariño y el apoyo de sus padres, familiares y amigos, pero también de su novia Carolina Monge. La joven había publicado en su cuenta de Instagram algunas fotos de la pareja en sus viajes para despedirse públicamente de él. Sin embargo, horas después la propia Carolina ha decidido borrarlo. Pero Alex siempre quedará en el recuerdo de todos.